Bien amigos, continuamos con más de cómo vamos a través de la señal de eutv.net. Vamos a recordarles nuestras cuentas Twitter, arroba la párraga, arroba eutv.net y arroba unay amenado. La materia económica sigue siendo el principal punto de atención en nuestro país en estos días. Y vamos a conversar de inmediato, vamos a ver si lo tenemos ya en línea telefónica. Todavía no tenemos, pero en los próximos minutos vamos a tener en línea telefónica a Maxim Ross, economista. Entre tanto, leemos lo que dice Globovisión.com, Fedeagro, tenemos dos años recuperándonos. El presidente de Fedeagro, Antonio Pestana, manifestó que tienen dos años recuperándose e indicó que el diálogo les ha permitido ir creciendo. Asimismo, señaló que esperan obtener las herramientas que permitan transformar los suelos para convertirlos en altamente productivos. Caramba, interesante que se estén recuperando desde hace dos años, pero lo que pasa es que no lo vemos, no lo sentimos. No nos enteramos de ese crecimiento y además hay severos problemas también de escasez en muchos de los productos de nuestra tierra. También leemos, Anauco introdujo recurso de nulidad contra ley de precios justos ante el Tribunal Supremo de Justicia. El presidente de Anauco, la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores, Roberto León Parilli, reclamó que la ley de precios justos derogó totalmente la ley de defensa del derecho de los consumidores ante la compra de los bienes y servicios. Empresas de franquicias Zara, Pool & Beer y Berska trabajan para reactivar operaciones en el país. Phoenix World Trade suspendió a inicios de enero temporalmente la actividad de tres tiendas en Maracaibo, Barquisimete y San Cristóbal por los problemas para conseguir los suministros. Lista de rubros de precios justos se publicarán en Internet. El Sunde informó que publicarán en su portal web la lista de productos y servicios que serán sometidas a regulación. Esto según lo publicado en Gaceta Oficial número 40.397. Revisamos qué nos dice el diario El Nacional. A esta hora, Vargas Llosa, la represión no pondrá fin al sentimiento libertario. Así se expresó el premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa. En el encuentro organizado por, se dice, libertad con relación a la situación en Venezuela. Venezuela se ha ido acercando a los ejemplos más patéticos de fracasos económicos y sociales como son Cuba y Corea del Norte. ¿Cómo pueden ser estos países un modelo para alguien si han fracasado y viven en anacronismo evidente? Se preguntó. Agricultores piden incrementar la producción. Presidente Efe de Agro dijo que el objetivo principal es frenar la escasez. Bueno, la respuesta del gobierno fue más importación. Facilitar que la gente importe directamente productos terminados. Reducen trámites para importar sectores prioritarios. No será necesario presentar las solvencias requeridas para obtener las licencias de importación, favoreciendo la producción en otros países. Jagua estará en canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Y consulta del currículo comenzó entre protestas. Padres marcharon ayer en Valencia y Barcelona en contra de la resolución 058. Nueve candidatos competirán en San Cristóbal y San Diego. Gil pide engancharse con la ofensiva económica. El ministro de Agricultura y Tierras dijo que la unión de los empresarios favorecerá la producción nacional. Lo repetimos. Ahí vimos también cuál es la reacción del gobierno nacional ante este tipo de solicitudes. Si revisamos ahora también que nos dice el diario 2001.com.b como lo más importante a esta hora. También las palabras de Mario Vargas Llosa. La lucha de Venezuela no es sólo por ellos, es por toda América Latina. Este jueves se llevó a cabo el inicio de la conferencia internacional de CERICE Libertad. En donde celebran los 30 años de lucha por la promoción de libertades económicas y políticas en el país. Acto en donde también el escritor peruano Mario Vargas Llosa participó en la tertulia Libros Hispanoamericanos para la Libertad. Y prorrogan la simplificación de trámites para las importaciones. Es otra de las notas destacadas. Movimiento Estudiantil convoca a gran marcha. El día sábado 26 de abril de 2014 el Movimiento Estudiantil realizará una gran marcha para protestar en contra de la reforma educativa que intenta realizar el régimen de Nicolás Maduro. Y todo esto pues a una semana de la celebración del primero de mayo. Donde también ya los sectores sindicales están haciendo los anuncios para la marcha que se va a realizar en distintas ciudades del país. Vamos a conversar en mi rato con Asdrúbal Oliveros. Vamos a tener al economista Asdrúbal Oliveros. Lo tenemos de hecho ya en la línea telefónica. Asdrúbal, buenas tardes. Gracias por atendernos. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Pues muy bien. Interesados en conocer tu opinión acerca de los anuncios que está haciendo recientemente el gobierno nacional. Bueno, ya hoy acaba y es la noticia en este momento en buena parte de los portales de ampliar la simplificación para las importaciones. Por una parte se hacen ese tipo de anuncios para simplificar y aumentar las importaciones. Por el otro, el gobierno de Nicolás Maduro dice que quiere aumentar la producción. ¿Se pueden compaginar ambos anuncios? ¿Es el camino correcto para aumentar la producción, el empleo y la calidad de vida en Venezuela? Mira, en primer lugar yo creo que tenemos un gobierno, yo lo llamaría, digamos, bipolar. Porque por un lado tienes una gran cantidad de ajustes que han venido operando desde el año pasado. Y esos ajustes, muchos de ellos no han sido anunciados en cadena de televisión, sino que han operado, diría uno, popularmente o digamos informalmente bajo cuerda. Han habido cambios en la gestión de las empresas petroleras. Por supuesto que todo el ajuste de devaluación de tanto el establecimiento de la tasa CICAT 1 como la tasa CICAT 2, incrementos de precios que no han aparecido en gacetas, incrementos de servicios por mencionar. Pero por otro lado tienes una gran cantidad de toma de decisiones, como por ejemplo la profundización de la llamada ofensiva económica y de continuar con la estructura de controles de precios que no ayudan a resolver el problema de fondo que tiene la economía venezolana. Entonces pareciera que es un gobierno que opera a dos velocidades y que a lo mejor eso esconde las contradicciones internas que está sufriendo el chavismo. Es decir, no hay, en mi opinión, dentro de la estructura de gobierno, claridad hacia dónde ir y creo que lo que están haciendo es tratar de sobrevivir en medio de una situación económica que es complicada y que por supuesto heredó Maduro producto de la aplicación del modelo económico que se viene aplicando desde el presidente Chávez y que en mi opinión comenzó a hacer agua en 2009 pero el chavismo año tras año corría la ruga hasta que llegamos a este punto donde efectivamente los desequilibrios se han exacerbado. El anuncio que usted menciona del financiamiento de importaciones o agilizar el tema de importaciones y también el de pagar el 30% de la deuda que se tiene no es nuevo. Ya en el pasado el gobierno lo había hecho y todavía efectivamente eso se viene concretando a pasos muy muy lentos. La forma como opera el CENCOES y como opera el CICAD hacen que este primer trimestre del año 2014 los niveles de liquidación de divisas estén en unos mínimos históricos y eso explica entonces por qué no hemos podido reducir el problema de la escasez que también hay que señalarlo. Estamos en el peor momento de escasez desde que se conocen las estadísticas de este indicador en Venezuela. Ustedes tienen información de cuál es el nivel de la escasez en este momento porque eso es el secreto mejor guardado del Caribe. Sí, efectivamente, mira, no tenemos, sería irresponsable darte un número porque nosotros no hacemos estimación del tema de escasez. El último número es del 28%. Hay datos de algunas encuestadoras que sí tienen trabajo de calle y que hablan que en algunos rubros, sobre todo de la canasta básica, la escasez puede estar superior al 40%, pero creo que intuitivamente se tiene claro que hay un problema, digamos, de acceso a los bienes y servicios. Uno lo ve en la calle con las colas para adquirir bienes, pero además el problema de la escasez, y esto hay que decirlo porque obviamente los bienes de lo que es alimento, lo que son medicinas, lo que es cuidado personal, es lo que sufre el ciudadano de a pie cada día. Pero detrás de eso hay una escasez que también es bastante grave y es la relativa a materias primas, a insumo, a bienes intermedios, que tiene paralizada en gran parte la industria que opera en Venezuela. Entonces es un círculo vicioso. Usted no está autorizando divisas con agilidad para traer bienes del exterior que pudieran suplir las carencias internas y a la industria interna no le das tampoco los insumos para que puedan operar. Entonces profundizas aún más el problema, amén, de problemas adicionales como toda la dinámica laboral, producto de la aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo, que ha incrementado el ausentismo en las empresas, sobre todo en el sector manufacturero, ahí lo que estábamos hablando al principio, toda esta ofensiva económica y de profundización de controles que no contribuyen a resolver el problema. No hay ninguna rectificación, entonces, en el modelo, a dudas. La devaluación es una devaluación donde el gobierno está tomando algunas medidas que principalmente le dan oxígeno al propio gobierno, a sus cuentas, ¿no? La devaluación es una medida que beneficia las cuentas fiscales del gobierno. El tema del negocio petrolero, bueno, beneficia parte del flujo de caja de PDVSA, pero no está tomando los correctivos que puedan hacer viable la operatividad del sector privado en el país. Sí, se preguntaba entonces que no hay ningún tipo de corrección de parte del gobierno en cuanto a lo que es el rumbo económico, más allá tal vez de esta medida con el CICAT-2, que pareciera que flexibiliza un poco más el tema del acceso a las divisas, pero ¿será suficiente esa medida que pasa con la Ley de Costos y Precios Justos? No, pero esto me lo contestas al regreso de la pausa, Azdrúbal, y seguimos conversando acerca de la situación económica del país, ¿te parece? Ok, perfecto. Vamos a hacerlo así. Amigos, ya venimos con más de Cómo Vamos a través de la señal de EUTV.net y de esta conversación con Azdrúbal Oliveros. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!